Antes que nada, le quiero agradecer a toda la gente que vino hoy a la poliseo para ver cómo te han derrotado. Y así, como dijiste la semana pasada, quiero tu cumulosa cabellera. Ahí está el desafío por cuarto de la sombra, señoras y señores, ya lo habíamos dicho. A ver, no tiene la última palabra, es un hombre que está dispuesto a responder a cualquier reto. ¡Sobras! Yo, yo también soy Pepe. Y aquí, enfrente de toda la gente que se apoyan, así como lo tengo, para los alemanes, para hacer retos. ¡También tengo pantalones para sostener lo que digo! ¡Y si quieres una lucha de muestra contra la cabellera, por mí, por mí, a lo mejor que tú quieras, yo la siento! ¡Otro desafío, señoras y señores, en el Consejo Mundial! ¡Ahora! Nada más, que si te sientes con los suficientes pantalones que te quedan, nada más, ponme la fecha, y a la hora que yo quiera, acabo con tus naredes. Vamos a recordar la historia cercana, cuadro por cuadro, opción por acción, a base de fortaleza, la sombra. Siembra, sí, Averno, en el centro del ring de Perú 77, la cuenta de los tres segundos de parte de Rafael Maya. Y hasta ahí llegaba el hijo mayor, el hijo del Averno. Por esta ocasión, ha sido todo. En esta producción del Consejo Mundial de Lucha Libre, Juan Carlos Castellanos, la voz de la experiencia, don Miguel Hinares y Rodríguez y un servidor. Y a ustedes a Rivera les recordamos que las grandes estrellas están aquí, justamente en el Consejo Mundial de Lucha Libre. ¡Gracias!